En lo corrido del año van más de 45 víctimas fatales en accidentes de tránsito y 1.900 lesionados en Ibagué, cifras que dan cuenta de la grave situación en la movilidad. Ante este panorama la pregunta inicial es, ¿quiénes son los encargados de regular y hacer cumplir las normas de tránsito? Esto se venía regulando anteriormente con nuestra Policía Nacional en unos convenios anteriores que se celebraban, hoy ya no se tiene y hoy la Alcaldía de Ibagué ha implementado el cuerpo oficial de agentes de tránsito. Según Juan Carlos Núñez, secretario de tránsito, en Ibagué son más de 6.000 habitantes y por cada ciudadano se requieren tres agentes, es decir, alrededor de 180 funcionarios de movilidad, pero la realidad es que solo hay 60, es decir, la tercera parte de lo requerido. El próximo año la incorporación de 30 nuevos agentes que le permita mantener ya un mayor número de pie de fuerza. Las principales funciones de los agentes de tránsito y los vigías es asegurar que el tránsito vehicular circule con normalidad, además de sancionar a las personas que no cumplan con las normas. Pues estamos pendientes que no se acumule tanto tránsito en la vía, en las calles, digamos, evitar que se acumule mucho parqueo. Además está pendiente en los demáforos para estar, sí, pendiente que el vehículo circule, circule rápido, que a veces que se paran. Se espera que para el 2022 se vinculen 30 agentes más de movilidad. Por ahora, los 60 que se encuentran vigentes están distribuidos en dos turnos para mantener el orden en toda la ciudad.